una temática. Queremos continuar con la temática que teníamos de la clase anterior acerca del proceso de helenización. Hay un detalle que queremos puntualizar referente a lo que tiene que ver con la entrega de los trabajos. Por aquí nos encontramos una novedad la tarde que fue de ayer porque algunos de ustedes hicieron la entrega de manera indebida. Por acá nos encontramos dos mensajes. Por aquí dice este profesor Cala, aquí le dejo mi trabajo y aquí está. Por acá, por las notificaciones, por las novedades, no entregamos los trabajos. Los trabajos los entregamos por la entrega de tareas, es decir, en la misma tarea. Recuerden que les compartimos un video cómo hacer esa actividad para que les quedara bien. De esta manera, yo puedo calificar el trabajo, sí, pero no puedo gestionarle sus notas. Usted no va a poder saber qué nota sacó. Esa es la dificultad. No es que no se le quiera calificar, es que sencillamente usted pone los obstáculos para que sepa cómo le fue. Entonces, por eso se les pide que por favor hagan la entrega de la manera adecuada. Por ahí, y también estaba el de Camilo. Creo que ya lo corrigió porque no lo veo ya acá. Eso. Recordarles también que deben organizar los nombres. Aquí no lo voy a abrir porque, pues, como estamos ya en línea, pues, se revelarían sus datos personales y no queremos que eso suceda. Por favor, entonces, organice. Si usted no sabe cómo aparece, mire, aquí en este globito donde aparece su foto, si no tiene la foto, le dice ahí cuál es su identidad, cómo está usted apareciendo en el sistema. Entonces, ahí le dice, este personaje se llama de esta manera y este es su correo. Por favor, entonces, organice. Eso es lo que tiene que ver, entonces, con la entrega de tareas y la identificación. Pasando a nuestro tema de la helenización, nosotros, la clase anterior, estuvimos hablando en el proceso general que desarrolló Roma y que desarrolló también Grecia directamente. Roma en la fase final, pero los griegos, en la primera fase, desarrollaron una parte de esta, que era, justamente, la helenización judía. Entonces, es una etapa que se desarrolla junto al pueblo de Dios, como se conoce en el término bíblico, el pueblo hebreo, ese pueblo que Dios ha seleccionado, que es descendiente de Abraham, que sigue las enseñanzas de Moisés, pero que ahora, con el avance de las conquistas de Alejandro, entonces, se encuentra con una nueva cultura, que es la cultura griega. Y la cultura griega, pues, termina permeando la cultura hebraica, la cultura judía, y entonces, pues, se produce el proceso de helenización en toda Palestina. Entonces, es lo que vamos a explicarles en esta mañana. Entonces, aquí vemos una foto actual de lo que es el enclave de las tres religiones monoteístas. Aquí tenemos, entonces, lo que es conocido como el muro de las lamentaciones, que es parte de lo que fue el muro occidental del templo de Salomón. Esto es lo que queda de lo que fue el templo en el cual Jesús aparece en el escenario de las historias del Nuevo Testamento. Pero, ya no tenemos una locación del templo judío, sino que solo queda un muro sobre el cual los judíos van a hacer sus plegarias y, generalmente, entonces, se le conoce como el muro de las lamentaciones. También tenemos la mezquita de Alá, un templo musulmán que se construyó en el área del templo, y muchos otros enclaves religiosos que tienen que ver con el cristianismo o, más directamente, con el catolicismo. De esa manera, entonces, tenemos tres religiones convergentes en la misma zona, en nuestros días. Sin embargo, tenemos aquí estos eventos que están narrados en el libro de Daniel. El libro de Daniel, el libro que escribió el profeta Daniel mientras estaba en el exilio, iniciando en Babilonia, pasando por Medo Persia, entonces, él escribe unos acontecimientos. La primera parte que se escribe del libro, pues, es su llegada a Babilonia, y luego se narra la historia de un sueño que tiene el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Y, justamente, dentro de ese sueño, hay una sección de la estatua que hace alusión a Grecia, bajo, entonces, los muslos de bronce, lo que identificamos aquí. Posteriormente, entonces, tenemos que el libro sigue avanzando y luego se narran tres visiones que se le dan a Daniel. En el capítulo 7, versículo 6, Daniel está en una visión y ve un gran leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas. Entonces, eso, como Daniel 7 corresponde o se correlaciona con Daniel 2, entonces, las otras bestias identificaban una que era el león, otra que era un oso, y el leopardo iría acá, entonces se identifica a Grecia. En Daniel 8, entonces, Daniel tiene otra visión donde ve un carnero peleando contra un macho cabrío que tiene un gran cuerno. Y allí, Daniel 8, versículo 22, entonces se especifica, Daniel 8, versículo 21, que ese carnero era Grecia. Se le da bíblicamente el nombre de Grecia. Ese es el rey de Grecia. En Daniel 8, versículo 22 dice que sería el cuerno, el primer rey de este imperio. Y finalmente, en el capítulo 11 de Daniel, entonces aparece nuevamente un conflicto entre el rey del norte y el rey del sur, que también identifica a Grecia, pero ya en la etapa final. Esas contiendas que se dieron entre las cuatro cabezas o una vez que se quebró el cuerno, de acuerdo con la visión de Daniel 8. Eso es entonces en los términos bíblicos, para que noten que Dios ya había señalado cuál iba a ser el desarrollo histórico de este imperio. Es parte de lo que entonces Alejandro tiene en una visión muy temprana, donde recordamos que en la clase anterior decíamos él tuvo una visión de un ser celestial que le mostraba que él iba a gobernar el mundo. Y estos entonces son los territorios que finalmente, alrededor de siete años, Alejandro los convirtió en sus dominios, llegando a edad temprana. La helenización del judaísmo inicia en el siglo II antes de Cristo, directamente. Aunque Alejandro, pues, estuvo previamente, sin embargo, él no hizo mayor desarrollo de proceso de consolidar la helenización allí. Sí, recordemos que Alejandro, pues, llega entonces con una voluntad, pero que en ese encuentro que tienen, como lo vimos en la clase anterior, entre el sumo sacerdote que le recibe a la entrada de Jerusalén, y Alejandro recuerda entonces la visión que tuvo siendo joven, donde veía ese ser celestial, y entonces ahora reconoce que ese ser celestial que había visto en su visión era el sumo sacerdote de Jerusalén. Entonces, por eso se rinde allí y adora al Dios de Israel con esta frase, bendito sea aquel a quien tú sirves. Algo que sorprendió a sus generales para ese momento, porque ellos no esperaban que Alejandro, el gran conquistador, terminara rindiendo parte de adoración a un Dios que no conocía, y doblándose o hincándose ante un hombre como era el sumo sacerdote. Entonces, estos son los eventos que colocan a Alejandro en Jerusalén. Señor. Se lo vio, bravo. Señor. Se lo vio grabar, se lo vio grabar el día hoy. ¿Usted cree que no estoy grabando? Al revés. Usted es el que no se da cuenta que yo lo estoy grabando. Pues, ¿cómo me parece aquí el buchito de ese que dice que no está grabando? Yo no uso la plataforma de Zoom para grabarlos, porque esa genera muchos conflictos. Entonces, como les decía, Alejandro de esa manera llega a Jerusalén, tiene ese encuentro con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote lo invita, pues, a ingresar, a conocer algunos de los recintos del templo de Jerusalén. Ese es el primer pedido que hace allí, visitar el templo de Jerusalén. Esto es una transliteración del hebreo para el templo. Y quedó muy asombrado de lo que vio, pues, sencillamente esta imagen que vemos que es una reconstrucción de lo que sería la arquitectura del templo de Jerusalén, nos permite apreciar la grandeza de esa construcción. Por algo los judíos se enorgullecían de tener el templo. Y allí está descrito por varios historiadores como una de las glorias de Israel. Entre ellos está entonces el Herodoto y Claudio Josefo, que hablaron acerca de las maravillas que era el templo de Jerusalén. Después, otro general romano, cuando fue ya la invasión de Roma, Jerusalén quiso salvar el templo porque comprendían que era una maravilla arquitectónica. Sin embargo, eso no pudo ser porque Dios había dicho a través de Jesús que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, el templo finalmente fue derruido hasta que hoy solo queda lo que es el Muro de las Lamentaciones. Alejandro le hizo un pedido al sumo sacerdote y era que le permitiese colocar una estatua suya en el templo. Eso dentro de la costumbre judías no era permitido. Era una abominación, ya que el templo estaba dedicado a Dios y en él no había estatuas de otros seres que no tuvieran que ver con el servicio del templo. En el templo había no estatuas de adorno. La única joya elaborada que poseía el templo era el arca del pacto donde había, sobre ella habían dos querubines en la etapa del propiciatorio. Eran las únicas manifestaciones así como artísticas que estaban allí porque el resto de los instrumentos, el candelabro, las mesas y demás eran muebles que estaban allí para ser parte de los oficios del templo. Así que el pedido que hacía Alejandro no podría llevarse a cabo. A cambio, el sumo sacerdote le ofrece, le explica que eso no puede ser de acuerdo con las leyes judías y le ofrece que los niños que nacieran ese año llevarían entonces el nombre de Alejandro y que el calendario judío que se había llevado por 12 siglos, entonces ahora se llamaría el calendario alejandrino. Esto le parece bien a Alejandro. Y además también el sumo sacerdote le enseña el pasaje de Daniel 8, 21 y 22 donde se mencionaba que a través de la profecía de Daniel que Alejandro sería el conquistador y que Grecia sería el dominador del mundo. De esa manera, entonces los escritos sagrados ayudan a que Jerusalén se preserve y Alejandro nunca toca ni tampoco se lleva los tesoros de Jerusalén porque considera que son sagrados y que le pertenecen a Dios. Pero así como Dios había dicho a través del profeta Daniel que esas cuatro cabezas del leopardo, entonces son cuatro de sus generales que justamente cuando Alejandro muere, estos cuatro generales toman el poder de su imperio y queda entonces el imperio repartido así. Macedonia y Gracia queda abajo, Lissímaco, toda esta sección de lo que era parte de la India, Media y Babilonia entonces queda bajo el mando de Seleuco, Ptolomeo queda con lo que era Egipto y Casandro queda con parte de Macedonia y lo que era la Grecia clásica. De esa manera entonces son los cuatro siguientes en el poder. Esto lleva el proceso de la helenización judía a un nuevo nivel, un nuevo estadio y es que entonces la provincia de Judá ahora es asignada a uno de esos cuatro reinos y es justamente al reino Ptolomeo que quedaba la capital en Alejandría y que desde allí entonces se gobernaría ahora Jerusalén. Esto para los judíos pues era benefactor ya que los egipcios o los ptolomeos eran bastante conciliadores y respetuosos de la norma o de las tradiciones judías. De esa manera entonces hubo bastante autonomía para el pueblo judío. Sin embargo, todo este proceso de transformación de su cultura nosotros lo podemos encontrar en uno de los libros sapienciales de la historia judía pero que no está en el texto bíblico. Es el libro de Enoch. Este es un libro histórico que se le conoce entre los libros escritos o referentes a la Biblia como un libro pseudoepígrafo. Es decir, que fue dada la autoría a un hombre de la Biblia sin que él lo escribiera. Lo escribió algún otro historiador para registrar algunos hechos. El libro no está en la Biblia por no considerarse inspirado por Dios porque tiene varias revelaciones extrañas y también habla acerca de otros asuntos que tienen que ver justamente pues con la cultura griega. Es esa mezcla que hay entre el paganismo y la cultura hebrea entre las ideas de los dioses griegos y lo que sería el pueblo judío. Entonces vemos que los judíos empiezan esa adopción de nociones científicas griegas dentro del contexto astronómico dentro del contexto científico de Israel. Ese proceso es un proceso lento en el cual la filosofía griega y el pensamiento de los griegos empieza entonces a permear el pensamiento teológico que había caracterizado al pueblo hebreo. El pueblo hebreo es un pueblo que está fundamentado en la Torah. Un libro que es netamente teológico pero no es filosófico. Agradecemos a Camilo apagar el micrófono. Este desarrollo del pueblo hebreo entonces le permite que se haya consolidado a lo largo de la historia como un pueblo espiritual ya que su relación era una relación con el Dios que les dirigía y entonces vemos todo eso desde el contexto de la salida de Egipto cuando se consolida la nación como un pueblo especial delante de Dios y luego vemos como Dios los lleva hasta la tierra de Canaán y los establece allí. Entonces esto los hace un pueblo de un pensamiento teológico Dios estaba presente en cada momento de sus vidas para bien y para mal Dios era quien les acompañaba les bendecía, les daba. Esto permitió entonces que los judíos adoptasen el griego como idioma escrito al tener, al haber aceptado las ideas científicas de los griegos ahora se vieron con la necesidad de escribir en griego para que parte de sus conocimientos fueran leídos por los griegos y eso entonces lleva a que las colonias judías empiecen a usar también la lengua es decir, el lenguaje hablado empieza a ser también el griego de manera que el griego puede desarrollarse plenamente y uno de los reyes de Alejandría de los ptolomeos el ptolomeo segundo hace traducir la biblia al griego esa versión de la biblia no es toda la biblia porque no era la que existía toda es el antiguo testamento era el texto bíblico que existía para aquel momento y lo hace traducir al griego eso se conoce como la versión de los 70 para ello se reunieron a 70 sabios de Jerusalén fueron llevados a Alejandría y en Alejandría ellos entonces usando sus conocimientos traducen la biblia es la primera traducción que se hace de los textos masoréticos a un idioma que no era el idioma original entonces se hace la traducción al griego y así se tiene una versión especial de la biblia que empezarían a usar las generaciones siguientes que estaban en la dispersión judía en el exilio y eso tiene una gran influencia en la historia de la iglesia cristiana pero ese no es nuestro tema ahora entonces la versión de la sectuaginta como se le conoce hoy en día es un texto del antiguo testamento escrito justamente en el griego koiné el griego koiné es una versión del griego que se usa para escribir textos religiosos en aquel momento y entonces es el idioma que hoy todavía se estudia para poder hacer algunos acercamientos al texto sagrado en el contexto cristiano y aquí tenemos entonces lo que decíamos de Daniel 11 la batalla entre el reino del norte y el reino del sur el reino del norte estaría representado entonces por los celéucidas siria el reino del sur por Egipto los ptolomeos y entonces aquí los tenemos los del sur los ptolomeos que inicialmente se les había asignado en la tierra de palestina Jerusalén que lo gobernaba y en el norte estaban los celéucidas pero justamente palestina entró en conflicto por ser la tierra que estaba en términos fronterizos y se lleva a una batalla y es la que se describe aquí en Daniel capítulo 11 y esa batalla entre el rey del norte y el rey del sur entonces lleva bastantes acontecimientos que están narrados allí pero que intervienen entonces en el desarrollo de la historia también entonces Antíoco III que era de los celéucidas logra arrebatarle a los egipcios a los ptolomeicos la provincia de Judá ganándoles la batalla de Paniún en el año 200 antes de Cristo de esta manera entonces los celéucidas que tenían todo este territorio y estaban hasta por aquí logran conquistar todas las tierras de Palestina y los ptolomeicos pues tienen que perder esos territorios esto lleva a un tercer nivel su proceso de alienización porque los celéucidas no eran tan tolerantes como lo eran los ptolomeos los ptolomeos habían sido habían respetado a los judíos habían permitido que su nación fuera aunque pertenecía a su reino tuviera una autonomía el mismo rey de Ptolomeo había hecho la inversión para hacer la traducción del texto sagrado judío así que había un buen entendimiento en términos administrativos entre las dos culturas pero ahora los celéucidas no tienen esa paciencia no tienen ese amor por los judíos y empieza una confrontación bastante intrincada que lleva a Antíoco IV el siguiente sucesor a imponer a los judíos la lengua y la religión griega ellos generan una contienda inminente se generan unas guerras de independencia en los territorios palestinos y las dinastías de los reyes palestinos entonces se van para luchar contra Antíoco IV decíamos que el señor Antíoco IV hizo la abominación desoladora colocando una estatua de su dios el dios griego Zeus en el templo de Jerusalén además de eso terminó con el sacrificio que se realizaba en Jerusalén donde a las nueve de la mañana la hora tercera y a las tres de la tarde la hora nona de acuerdo con la cuenta bíblica se realizaba un sacrificio vespertino y un sacrificio matutino que era un cordero que debía ofrecerse cada mañana y cada tarde pero eso fue interrumpido y se cambió para ofrecer un sacrificio a Zeus y lo que se ofrecía a Zeus eran cerdos y los cerdos dentro del contexto bíblico dentro de la historia judía sabemos que son animales inmundos por lo tanto todo el proceso era una aberración completa para el culto para la adoración al Dios verdadero por lo tanto para los judíos esto se le conoce como la abominación de la desolación porque todo fue acabado de esta manera esto es una un hecho que se convierte en un evento proverbial que se usa en las generaciones siguientes para referirse a otros elementos que atacan o que destruyen la fe judía de hecho Jesús también lo usa Pablo lo usa para hacer referencia a ello todas estas contiendas que se levantan entonces en contra de Antíoco cuarto por estos acontecimientos que realiza están descritas en los libros de primera y segunda de Macabeos que en las biblias católicas aparecen como textos inspirados por Dios en las biblias protestantes o en las biblias de las iglesias cristianas no católicas no se conservan estos dos libros porque se consideran que no fueron inspirados están dentro de un tiempo que se conoce como los 400 años del periodo intertestamentario en los cuales Dios no tenía profeta en la tierra por lo tanto el relato de primera y segunda de Macabeos no son relatos inspirados son relatos históricos justamente de las batallas de los conflictos de poder de política de economía que se libraban en Palestina frente al proceso de helenización ese es y más directamente entonces frente al momento que desataron los celéusidas cuando llegan a imponer a Israel la religión y el idioma entonces es lo que está narrado allí en esos libros por eso los cristianos no los aceptamos como libros inspirados porque Dios no los reveló sencillamente los escribieron los cronistas de ese momento para que quedaran en la historia del pueblo judío entonces muchos judíos murieron mártires es decir fueron sacrificados se sacrificaron para liberar a la nación judía de la opresión celéucida de esa manera entonces se organizaron guerrillas como les llamaríamos hoy en aquel momento no se les llamaba así se les llamaban disidentes rebeldes que estaban incitadores eran los términos usados para aquel momento dentro de esos líderes que generaron la revuelta lideraron la rebelión entonces estuvo el sacerdote Matatías estuvieron los hermanos macabeos que justamente los libros se llaman así en alusión pues a los hermanos y ellos cada cual tuvieron su turno para liderar el último de los hermanos macabeos fue Simón que se declaró rey y encabezó una dinastía que establece una casa para reinar en Israel que sería la dinastía jazmonea o los reyes jazmoneos de esta manera entonces logran independizarse de los griegos hasta que llegan los romanos el reino asmoneo entonces va hasta el 700 perdón 76 antes de Cristo y es justamente donde los judíos viven fuera de Israel empiezan a olvidar su lengua para hablar solamente el griego y pasan a leer la biblia en griego que ya ha sido traducida por Ptolomeo cuando creó la secta maginta ahora el texto griego del antiguo testamento es el texto que se empieza a distribuir y es el texto que llega pues a los romanos y muy posiblemente también son parte de los textos que se usaban de manera general en Galilea cuando Jesús entra en el escenario de la historia de la humanidad de hecho Jesús también desarrolló en parte conocimientos o el diálogo en hebreo porque encontramos en el libro de Juan que Jesús tiene un encuentro con unos griegos que lo buscan en el templo eso está narrado allí en el libro de Juan y en ese encuentro Jesús diáloga con ellos de manera natural así que entonces podemos ver una de dos o esos griegos habían aprendido arameo que era el idioma oficial de Israel o Jesús había aprendido griego lo más natural pues es que Jesús en algún momento haya aprendido también a dialogar en este idioma porque era bastante conocido en ese momento en Jerusalén porque se volvió parte de la idioma de su lengua y entonces sería natural para Jesús también entonces la mitad de la población que no era judía que vivía en las tierras de Israel pues ya hablaban griego así que eso era una gran influencia para la comunidad judía que se encontraba allí y que intentaba conservar el idioma semítico y por lo tanto las élites eran bilingües y hablaban las dos lenguas a la perfección sólo los campesinos pues desconocían el griego y hablaban solamente el arameo que era el idioma que les quedó a ellos cuando regresaron de Babilonia nótese que aquí ya en este término de la historia ya no hablaban hebreo que era el idioma con el cual nació la nación judía perdieron esa identidad por eso ahora lo que les quedaba era el idioma arameo entonces cada vez que el idioma de un pueblo cambia su pensamiento a lo largo del tiempo va a sufrir unos cambios sustanciales porque el idioma lleva otros procesos culturales que los van a permear y que les van a obligar a cambiar su manera de pensar lo que ocurre hoy en día hoy nosotros necesitamos aprender un segundo idioma y este segundo idioma pues es el inglés y con ello entonces pues vienen otros intereses de la línea capitalista de la línea consumista que están emergentes en la sociedad moderna las políticas neoliberales y demás entonces todo eso está directamente ligado a lo que es el idioma y el término del escrito que pueda realizarse entonces de esta manera los griegos lograron permear la cultura judía y lograrlos entonces elenizar cuando Jesús justamente el término que tenemos para describir a Jesús pues también es un término griego Cristos que es el el título griego que nosotros usamos para referirnos a Jesús muerto en la cruz es justamente un término griego que significa ungido en otras palabras estamos reconociendo al decir Cristo que él fue ungido que él era el elegido de Dios eso es la expresión griega y Pablo pues la usa mucho en sus cartas y el término que usa la biblia para destacar a Jesús como el Cristo como el que murió por la raza humana es un término justamente tomado del griego que significa ungido y que los escritores bíblicos que estaban escribiendo justamente en idioma griego porque ese era el idioma para escribir en aquel momento así que si tú querías ser leído fuera de las tierras de Palestina tenías que escribir en griego entonces por ello los apóstoles de Jesús los discípulos de Jesús escriben en griego y usan el término griego para ungido Cristo el término Jesús se sigue usando para describir el personaje histórico para escribir al hombre y todavía eso queda pues en nuestro estudio justamente de la vida de Jesús cuando nosotros queremos estudiar a Jesús como hombre entonces hacemos referencia a su nombre terrenal y cuando queremos estudiar a Jesús como el enviado de Dios como el Mesías como el escogido entonces estudiamos al Cristo de esa manera seguimos bajo la influencia griega todavía hoy en occidente por decirlo de esa manera entonces Saulo de Tarso tenía raíces judías era hijo de una mujer judía que se había casado con un griego por lo tanto era de origen judío su nombre original como nosotros lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 9 es Saulo de Tarso que justamente hace alusión a sus raíces judías Saulo es el término hebreo y cuando ya aparece después de su conversión ahora aparece como Pablo de Tarso que es su nombre pero en griego por lo tanto Saulo y Pablo es la misma cosa depende entonces exclusivamente en qué contexto se estaba hablando es decir si hablábamos en contexto judío hablaríamos de Saulo de Tarso y si hablamos en contexto griego hablamos de Pablo de Tarso de esa manera sus raíces se ven manifiestas allí él nació en una colonia romana que era Asia menor que había pertenecido pues también a Grecia pero que ahora estaba bajo el dominio de Roma y dice que en la ciudad de Tarso de Sicilia entonces es esta que está aquí al norte de las tierras de Palestina en las costas del Mediterráneo en lo que hoy es la actual Turquía entonces estas tierras habían pertenecido al imperio Seleucida pero ahora llevaban ya 70 años bajo el dominio romano y 70 años que había durado pues Jerusalén independiente de los Ptolomeos y de los Seleucidas el reino de los Asmoneos entonces en este el apóstol de los gentiles que es como se conoce a Pablo a partir de su llamamiento que Dios le hace en Hechos capítulo 9 entonces ahora Pablo se dedica a predicar a los gentiles y justamente les presenta al Cristos no les habla de el Mesías que era el término judío o hebreo para referirse sino el ungido que era lo que en parte estaba dentro de la cultura griega porque los griegos tenían mucha relación con los mitos las leyendas los subdioses que hablaban de los ungidos entonces por eso se usa el término allí al hablar de Jesús Pablo solía referirse a él como Jesús Cristo Jesús el ungido que se contrae para el cristianismo posteriormente en la palabra Jesucristo Jesús el ungido Jesús Cristo aquí vemos toda la connotación por esta gran influencia que tuvieron sus cartas como hoy las llamamos las cartas paulinas entonces encontramos que muchas de ellas estuvieron escritas justamente a varias de las iglesias que quedaron en esta zona de Asia Menor una de las cartas justamente podemos ver aquí la ciudad de Éfeso que es una de las cartas de Pablo a Éfeso también estaba a Corinto hay una en los viajes que realiza Pablo recorre varias de estas zonas y justamente pues escriben eso inclusive encontramos en Hechos capítulo 16 a Pablo en Atenas entonces vemos todo ese proceso que hay de intercambio cultural allí entonces esto es lo que se conoce como el proceso de la helenización judía los judíos entonces fueron permeados por la cultura griega y sus ideas teológicas fueron transformadas al punto que hoy todavía muchos de ese contexto griego dentro del cristianismo es permeado y está allí esto en el desarrollo de la iglesia cristiana pues después tiene unos impactos que llevan a la iglesia en el periodo medieval nuevamente a estudiar la historia de de Grecia y tenemos a San Agustín que retoma las ideas de Platón y posteriormente entonces tenemos a San Tomás de Aquino que retoma las ideas de Aristóteles dos de los pensadores griegos entonces la iglesia cristiana tiene también mucha helenización también hizo ese proceso por lo tanto del mundo griego hizo una helenización en ese momento histórico donde ellos se subieron permearon una cultura con bastante influencia en el mundo como era la cultura de los judíos y como esta fue una cultura que permeó luego a través del cristianismo el imperio romano y el imperio romano se expande por el mundo y luego se fragmenta pero el idioma latín permea las naciones subyacentes o nacientes entonces eso se extiende también por el mundo esa cultura helenica llega entonces también hasta nuestros días preguntas recordarles que tienen unas asignaciones los que no hicieron la entrega de vida por favor entonces revísenla y hagan la entrega correspondiente tanto en sociales como en el área de filosofía porque es necesario que podamos entonces realizarlas en los lugares correspondientes por aquí creo que era donde estaba Camilo así aquí miren aquí están aquí Camilo hizo la entrega de manera indebida y ya le mandamos un mensaje a ver si se entera que por ahí no era que tenía que mandarlo y le pusimos el link para que se vea otra vez el video de cómo enviar una tarea cómo hacer la entrega la tarea para que podamos gestionarle su nota es decir para que él pueda saber qué nota va a sacar qué correcciones tiene a la hora de entregar no porque yo no le pueda calificar yo puedo calificar el trabajo allí pero él nunca sabrá qué nota tuvo ni tampoco va a recibir las correcciones pertinentes entonces recordarles aquí les quedan el contenido de la elenización judía por favor descárguenlo para que complemente sus notas y cualquier cosa les agradecemos por haber estado en la clase hoy les invitamos para que asistan a la de entre ocho días feliz día yo les voy a la de entre ocho días a la de entre ocho días a la de entre ocho días